El Hospital General de Albacete celebra su 30 aniversario con nuevo logo y con la mirada puesta en el futuro. En 1985 empezó con 900 profesionales en plantilla y ahora hay unos 4.000. Estábamos por aquel entonces con 12 servicios con hospitalización y 24 de consultas externas y hoy como referencia tenemos 44. Otro paso importante del Hospital General fue cuando empezó a considerarse como universitario. Desde entonces uno de sus pilares fundamentales es la docencia. En 1990 pasamos a ser hospital universitario y eso es una fecha determinante en nuestra evolución. Entonces el modelo asistencial incluye pregrado y posgrado y nuestros profesionales se imbrican en la docencia universitaria, lo cual también es, en nuestra opinión, una mejora en la calidad asistencial. 2003 fue un año clave con la inauguración de la radioterapia oncológica. Este año mejorará gracias a la adquisición de nueva tecnología. Pero además les adelanto que estamos en un proyecto de ampliar el área de radioterapia oncológica con la creación de un sarcófago, un búnker que permitirá renovar la tecnología y esto lo haremos a lo largo de este año y el año que viene. Y en ese sentido, aunque faltan especialidades como la medicina nuclear o la cirugía cardíaca, el Hospital General Universitario de Albacete sigue apostando por nuevas especialidades y la modernización de los servicios. Hemos implantado el neuroradiointervencionismo, que es una técnica novedosa y puntera, referencia en la provincia. Estamos terminando una unidad de ITUS, que posiblemente este mes la tendremos, donde abarcaremos, quiero decir que el desarrollo, la inclusión de todas las especialidades es cierto que ha sido el punto, ese es el punto determinante, pero la continua modernización y actualización de las técnicas y de los profesionales es permanente. El aniversario del Hospital General se celebrará con un programa de actividades con viajes, jornadas de puertas abiertas, concursos y exposiciones.